Parece ser que el barrio chino habla chino con las autoridades porque no hay forma de que el ayuntamiento según denuncian pueda limpiar la zona y sobre todo mantener la vigilancia y la seguridad. El barrio chino perdió su brillo. Una noticia breve. El barrio chino de Santo Domingo es un atractivo y exótico espacio urbano que rememora los parques y lugares públicos de la milenaria vida china. Pero la época de las luces hace poco que dejó atrás a esta zona. Hoy día se encuentra sumido en una oscuridad que les resta valor. Como todas las obras se requiere casi mayor esfuerzo en el mantenimiento que en la creación. Y ocurre que al no haber una cabeza que dirija el mantenimiento, se cae. Al escuchar la frase un pedacito de Asia en el Caribe, las personas sueñan con encontrar una zona cargada de orden, seguridad, cultura y una gran actividad comercial que motive y haga sentir que la visita valió la pena. Sin embargo, este es un pensamiento muy alejado de la realidad que se vive en el barrio chino, ubicado en la zona comprendida en las avenidas México-Mella-José Martí y Jacinto de la Concha. Debido a la desprotección gubernamental, el barrio chino se ha ido deteriorando. En abril del 2008, el expresidente Leonel Fernández inauguró este espacio con una inversión de más de 267 millones de pesos. Pero a cuatro años de su apertura, luce con zonas deterioradas y amenazado por la delincuencia. Ya no tenemos la seguridad completa a las 24 horas del día. Aquí, por ejemplo, tenemos los policías municipales, que son pocos, y la Policía Nacional también. En semanas pasadas, dos asaltantes, por ejemplo, hirieron de un balazo a un policía municipal del barrio chino, quien fue trasladado de inmediato al hospital Padre Villini. Básicamente hemos tenido muchas dificultades. La delincuencia ha arropado totalmente lo que es el barrio chino. Se ha salido totalmente del concepto que se tuvo en inicio. Como toda novedad, el barrio chino captó en sus inicios la curiosidad de nacionales y extranjeros que acudían a visitarlo. En la actualidad, la historia es diferente. A la violencia se suma el robo de luces y tarjas metálicas, especialmente en el parque del Zodíaco Chino, en la calle José Martín, el cual está adornado con esculturas de animales que conforman el horóscopo chino. Todo lo que es metálico, estatuas, no solamente estatuas, las tapas de los alcantarillados, todo se lo están robando. Otro problema que enfrenta es el daño sufrido por las estatuas a causa del vandalismo con grafitis y por el descuido del ayuntamiento con oxidación y suciedad acumulada. Por ejemplo, en estas imágenes vemos que muchas de las estatuas están sin las chapas de bronce que contiene su descripción. Y hasta en las esculturas del perro hay dos vasos plásticos que adornan sus orejas. Pero lo que más llama la atención es que el parque del Zodíaco Chino se ha convertido en un estacionamiento en vez de un lugar de esparcimiento. Lo que va diciendo el parque, en ese punto de vista, es un total abandono. Uno mismo lo que ha tratado de darle un poquito de condición cuanto a limpieza. El ayuntamiento únicamente se encarga de la recogida de la basura. No hay un proyecto o una partida presupuestaria dirigida específicamente a la renovación del barrio chino. Tengo que decir que el ayuntamiento simplemente ha puesto el nombre. Sin embargo, el ayuntamiento del Distrito Nacional asegura que la experiencia de coordinación con las autoridades del barrio chino ha sido traumática, ya que a su juicio dirigen el espacio de forma individual y sin reconocer las facultades del cabildo. Recordemos que la mecha del conflicto entre ambas instituciones fue por la regulación de los parqueos en la zona. ¿Cuál es el rol de cada quien? Ninguna entidad puede pretender hacerse el gobierno de un territorio. O sea, el gobierno del territorio es el ayuntamiento del Distrito Nacional. En un recorrido notamos la ausencia total de turistas y algunos vendedores coincidieron en que se necesita más promoción de los atractivos culturales del barrio chino de Santo Domingo. Tiene un gran potencial. En las condiciones que está ahora no podría explotarse al máximo esa calidad que tiene, digamos, latente el barrio chino. Buscar culpables ante esta realidad no le devolverá la riqueza que disfrutó en sus inicios. La única solución es que tanto las autoridades del Distrito Nacional como el resto de la población tomen cartas en el asunto. Ahora otra noticia breve de una señora que fue golpeada en el Jardín Botánico. Uno se pregunta si esto sucede a menudo, con frecuencia, o fue realmente una casualidad. Hace 10 años en el Jardín Botánico se formó el Club de los Caminantes, que desde la madrugada transitan por todo el jardín y muchos lo consideran como un lugar seguro. Pero el pasado jueves 13 de septiembre a Emily, una joven caminante del club, le sucedió algo inesperado. Fue sorprendida por un extraño que la golpeó fuertemente. Un muchacho vino por detrás de mí, yo nada más sentí el tur 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 tur, corriendo rápido, y me agarró por detrás. Cuando me agarró por detrás, me dio un golpe aquí atrás, como en la nuca, y comenzó a darme la cabeza. Forcejeó con él para no dejarse tirar al piso, que era la intención del agresor. Le gritaba que le dejara y que no le hiciera daño. Le dieron golpes en la cara, la nuca y la cabeza, y tuvieron que darle unos 15 puntos por las tantas heridas. Y le enyesaron la mano, pues le rompió los dedos. Él me dejó y se fue. Cuando yo me estoy levantando, veo que él sube, como caminando, y lo veo que no se fue corriendo. Ahí fue que lo vi que estaba vestido con un pantalón militar y con una camiseta amarilla. Emily había comenzado su caminata a las 4 y 30 de la tarde, media hora antes de la hora normal. La zona por donde se ejercita es una conocida como la cañada, preferida por los caminantes por su longitud, pero es la parte más solitaria de todo el jardín. Mientras su director, el licenciado Ricardo García, está sorprendido con lo acontecido y establece que la seguridad que tiene el jardín es buena y muy eficiente. Nosotros tenemos la seguridad propia del jardín, son civiles, muchos de ellos entrenados, obviamente algunos exmilitares y otros entrenados, son alrededor de 30 hombres, 32 específicamente. Tenemos una unidad del ejército de 5 miembros permanente aquí dentro del jardín. Según ellos, tienen la colaboración de la Policía Nacional con la Policía Preventiva, que son jóvenes, la mayor parte de ellos universitarios, y están al servicio del jardín desde las 6 de la mañana, dando apoyo a la seguridad del mismo. Además de la Policía Regular Motorizada, que da servicios a sus alrededores y en ocasiones dan cierto apoyo dentro. Nosotros podemos asegurar, y reitero, que la seguridad en el jardín es buena, que el que viene al Jardín Botánico puede hacerlo en confianza, y se ha demostrado durante todo el tiempo que tenemos aquí. No entendemos cómo en este batallón de seguridad pudo pasarle esto a Emily. Lamentablemente, cuando ella fue asaltada, aun cuando no le robaron nada, no apareció un solo seguridad. Estamos hablando de que el Jardín Botánico tiene 2 millones de metros cuadrados, tiene área de bosque, tiene varios kilómetros de calles periféricas, ¿no? Eso, obviamente, hace que sea vulnerable en cierto modo. La policía todavía, casi después de un mes, no tiene nada sobre el caso. Mientras, nos imaginamos que los 3.500 personas que pertenecen a este club de caminantes, esperan que le den mayor prioridad a la seguridad del parque. Hicimos hace algunas semanas atrás algo que fue un hito científico en el país, el trasplante de corazón a una persona, en este caso a una joven que todavía no ha podido salir del hospital porque vive en una casa tan pobre que los médicos piensan que puede ser un foco de contaminación y entonces echa a perder el milagro de su vida. Veamos esta otra noticia. Estefani Moreno Vargas, de 22 años de edad, es la protagonista de la historia que abre las puertas en República Dominicana a la realización de trasplantes de corazón, pues es la primera paciente a la que se le practica uno en el país, gracias a un equipo de cerca de 30 profesionales del Hospital Plaza de la Salud que estuvieron cerca de 8 horas para lograr trasplantar un nuevo corazón a Estefani. Ya han pasado dos meses desde la histórica cirugía y dos semanas desde que Estefani está definitivamente fuera de cuidados intensivos. Está en un proceso de recuperación en el cual nosotros nos atreveríamos a decir que ella podría irse a su casa ya. El tema es que Estefani es una paciente muy especial de nosotros, es una paciente que vive en la pobreza extrema, es una paciente que no tiene garantías de que pueda su retorno a su hogar sea el lugar más adecuado para ella poder emprender una nueva vida. Y es que los pacientes a los que se les hace cualquier tipo de trasplante tienen las defensas vulnerables. Estos pacientes como está suprimida su reacción contra lo que es defensa bacteriológica y virológica pueden contraer infecciones más fácil que la población normal. Por eso ella debe llevar una vida organizada tomando una serie de medidas que no están garantizadas en la situación en que se encuentra su hogar. La casa de Estefani es extremadamente pobre. Está en un sector marginado y expuesto, en las cercanías de Sabana Perdida. Yo vivo como quien dice ahí mismo, en el río ahí mismo. Ahí mismo porque si yo tengo que coger una cubierta de agua del río yo la cojo. Con las crecidas del río o cuando llueve abundantemente, su casa siempre peligra. Ahí desde que llueve viene a venir, yo está lleno de agua. Se le daña lo poco que uno tiene. No a mí, sino a varias personas más. Pero yo todo lo dejo a mano de Dios. Yo no tengo nada, no tengo casa. Tenía una etufa y se quedó. Y una cama porque yo estaba aquí, muy mala, interna. Y de repente me llamaron y se me ha metido el agua. Esta situación pone en alerta al equipo médico de la Plaza de la Salud, quienes han decidido tener a Estefani en el hospital para garantizar el éxito del trasplante, a pesar de que ya está de alta. Mientras nosotros podamos seguir recaudando dinero, buscando dinero y dando una solución, lo seguiremos haciendo hasta el final. Estefani recibe excelente atención y cariño de parte del equipo médico de la Plaza de la Salud, pero de todos modos los dos meses que lleva interna le parecen una eternidad, sin estar con sus tres hijos, a quienes vio recientemente en una misa que se ofició en la capilla del hospital, en agradecimiento a Dios por su recuperación. Con ganas de vivir. Quiero estar tranquila con mis hijos, por eso yo pido que me ayuden, para que me den un techo para yo atender a esos niños. Después de la cirugía, su vida ha dado un gran cambio. De estar postrada en una cama sin esperanzas de vida, ahora tiene metas a futuro, que se ven coartadas por sus pocos recursos. Y me gustaría estudiar, porque ahora mismo yo ayudo a los niños, pero yo le digo a mi mamá, la tarea más alta, cuando el niño, los niños lo suban de curso, que yo no sepa explicarle, yo aprendí, para seguirle explicando a ellos. Este es un caso que nos muestra la realidad de quienes no tienen recursos y en algún momento ven afectada su salud por una enfermedad catastrófica. Nosotros no la vamos a abandonar, nosotros la vamos a acompañar, y nosotros hemos asumido esa responsabilidad. Y es la realidad de este país. Uno resuelve un problema de salud, pero detrás de ese problema hay todo un drama, como es este caso. En la atención médica que ha recibido Stephanie, se han invertido más de dos millones de pesos. Necesitará en lo adelante terapias físicas y psicológicas, que ya ha comenzado a recibir en la Plaza de la Salud. Pero no puede vivir para siempre en un hospital, necesita regresar a un hogar, con las condiciones mínimas que necesita un ser humano, para terminar de superar una situación de salud, en la que ya ha ganado una gran batalla, gracias a tantas manos solidarias que se han unido en su favor. Le doy gracias a Dios por mi corazón, y después a los médicos. Ahora necesita otras manos amigas, que se unan en la realización de su sueño, tener un hogar digno, en el que pueda continuar recuperándose al lado de sus hijos. Hasta aquí estas noticias, y continuamos con el programa. ¡Suscríbete!